¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí LittesMetal y estamos una vez más en Minecraft junto a Dervan. ¿Qué tal, Dervan? Y muy bueno, Luis. Y hemos venido a Lucky Island al mapa Steampunk, que me gusta muchísimo y cada vez estoy más viciado en los juegos PvP de Minecraft. Creo que estoy mejorando un poco. Y vale, en este nos vamos a coger yo el minero y Dervan en Mesa Encantamiento, ¿vale? Píllatela. Porque ahí abajo hay cuatro diamantes. ¿Qué pasa? Me he metido en el último, pero ¿no estás tú? ¡Hala, que no estoy en tu equipo! Pues nada, más emocionante. ¡Pero si me he metido en tu equipo! Da igual, yo no. ¿Has visto? ¿Luis de Azmeta? Ah, vale, claro. Ah, vale. Ahora he sido yo que era liado de equipo. ¡No, no! ¡Vamos a jugar así! ¡Vamos a jugar así! Sí, a ver. Íbamos a respetarnos, ¿no? Un poquillo, ¿no? Joder, yo me esperaba que mi compañera tuviera una mesa de encantamiento. Y ahora mi compañera es un mierda. Tengo que jugar yo solo. Voy a hacerle una espada de diamante, a ver. Pero... Me quita la flecha. Me quita el arco, el tío. Pero el voy a hacerle una espada de diamante, a ver si sí. Uy. A ver si nos hacemos amigos. Esto aquí y esto aquí. Vale. Amigo. ¿Dónde está mi amigo? Que se va. Toma ahí. Ya tengo esto. Vale. Bro. Toma. ¿Dónde va? ¡Ey! ¿Dónde va? Yo juego a lo silencioso. Voy a acabar contigo. Vale, ya le he dado la espada. Es el mío de español, chaval. ¿Sí? Este yo no sé, pero no me habla el tío. No quiere ser mi amigo, chico. ¿Tiene espada de diamante? Ni me dice gracias. Vale, voy a... Voy a... ¿A qué le digo aquí? Voy a coger un poco de pan. Quiero decir, estoy atacando tu isla de erva. Cuidado. Vale. Solo para mí, porque mi compañero... Es que no sé nada de él. Vale. Este me está diciendo ya que si tenía Skype y de todo, chaval. Estoy enamorado. Encima mi compañero me ha quitado... Me ha quitado el arco. Madre mía. O sea, que yo no sé qué quiere. Le consigo un arco, chico, y me lo quita. Y no va a ningún lado. ¿Qué tengo que hacer yo el camino? Ah, mira, si está allí. Él nota. ¿Qué hace? Está loco, ¿eh? No, loco estoy yo, que estoy aquí parado. Vamos. ¡Ay, Luis, que te dejo la flecha! O sea, como me das con la flecha, te parto la cara. A ver. Voy para tu habitación. A ver, ojo ahí. Venga, vamos. Este me voy a poner en el 2, que es más cómodo. Y voy a picar un poco de diamante. Así me voy a hacer full equipo de diamantes. Tenía que ahorrar los diamantes para hacerme equipo para mí, hombre. Porque se lo he hecho a este y han desagradecido. ¿Pasó de mí? Me falta respeto. Hombre, pero pasó de mí y no te lo imaginas cómo, ¿eh? Pero quítate de aquí, hombre. Está quitando el diamante, macho. Está poniendo de abajo. Vaya equipo, vaya equipo, chicos. O sea, prefiero ir solo, te lo digo en serio. Prefiero ir solo a ir con esta gente. Se ponen a quitarme las cosas. ¿Cómo quieren que haga algo? Sí, sí. Ahora ven, ven, a que te ayude yo. Ven a que te ayude. Será tonto. Claro que lo han matado. Mira, pues ya va solo. Eso es lo que quería. No, quiero un compañero. Viene a ganar yo, chaval. No sé si vienen detrás mía. Ahora me echas de menos, ¿eh? Bueno, un poco. A ver. Vale, voy a coger esto. Madre mía, chicos. Yo no sé cómo he salido de ahí. Vale. Pues voy a hacerme diamante. Un casco. Unos pantalones. Y unas botas. Madre mía, ya no voy a ir a por ti. Vale, tengo espada de diamante. No voy mal. Pero claro. Voy solo. No sé, no sé. No sé qué vamos a poder hacer aquí. Vamos a intentar hacer todo lo que podamos. Eso sí. Voy a ir en busca de más diamante. Quiero jugar a tope. Y el compañero de Derva. Que quería hasta Skype con él. Y a mí me toca este nota. Me he metido aquí en la isla de uno. Robarle el diamante. Vale, vale. Y hierro. Ojo, que aquí hay una espada de diamante. ¿No estará encantado? No. Vale. Pues no sé dónde ir, chicos. Vamos a ver. ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? ¡Ah! Uf, casi me caigo. Casi me caigo. Esto aquí. Venga. Vamos a ir aquí más diamante. O sea, me voy a hacer una pechera de diamante a base de robarle a la gente. Aquí no estarán los dueños, ¿no? A ver si me van a crujir. Tengo ya... Vale, como te pillen, madre mía. Como te pillen yo aquí con su diamante. Vale. Voy full diamante, chicos. Voy full diamante. Vale. Vamos allá. Vamos allá. ¿En tu ila hay una mesa de encantamiento? Sí. Ah, que estás tú allí todavía con tu colega. ¿Qué te he visto? Obviamente. Voy a ver si no traes la mesa de encantamiento. No. No las hay. Pues nada, vamos a la casa. Ojo dos enderpearls allí, ¿eh? Ojo dos enderpearls. Vale, vale, vale. Te voy a... Uf, que casi me caigo yo solo. Lo voy a machacar, chicos. Esta ha venido aquí. Si esta era mi casa. ¿Ya ha venido a invadirme? Te voy a enterar, amigo. Te voy a enterar de lo que es bueno. Ven, ven. Ven, que va a flipar, ¿eh? Ya ves que se ha flipado. Ya ves que se ha flipado. Vale, vale. Seguimos. Comemos. Al final está saliendo bien, ¿eh? Va a ir solo. ¡Buah, que te tenía arco! ¡Genial! Genial, chicos. Genial. Vale. Quedamos tres team nada más. ¿Ese va a venir? No creo. ¿Dónde está? En mi casa. Ah, bueno. Ve por medio. Ojo. Vale, 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 vale. Vamos, chicos. Vamos, chicos. ¿Qué cojones? He tirado a tu compañero. He tirado al compañero de Zervan. ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Madre mía! La querida de su compañero, chicos. ¿Ahora qué? Ahora no tiene a nadie. ¿Qué? ¿Ven para acá? Va para ti, ¿eh? Uno. ¿Con el underpearl? Ahí está, ¿eh? De salta. ¿Dónde vas, payaso? Lo he tirado. Sí. Sí, la verdad. ¿Qué lo has tirado? Mira, vamos ya por el otro y echamos uno para uno. No, igual no, igual no. ¿Eh? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! ¡Eh! ¡Con los hacks! ¡Con los hacks! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vay un porra! ¿Lo has pillado? ¿Lo has pillado o qué? A ver, tú tienes enderpearl, ¿no? ¿No? Voy a tener. ¡Vaya espadita que me ha dado! ¡Vaya espadita! ¡Vaya espadita me ha dado, hermano! A ver. Está ahí el que queda. Está ahí el que queda. Está ahí. No me ha visto. No me ha visto. No me ha visto. No me ha visto. ¡Vámonos, lo loco! Pues ya, está allí. Está subiendo. ¡Vámonos, lo loco! Está subiendo. Tiene poción de fuerza, ojo. Pero no me ha visto. Tiene poción de fuerza, pero no me ha visto. ¡Sí me ha visto! ¡Sí me ha visto! ¡Pero yo le doy! ¡No, no es de fuerza! ¡No es de fuerza! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Qué partidaza, chicos! ¡Madre mía! ¡Qué guapa ha estado, eh! Me hubiera gustado estar contigo para disfrutar de esta victoria. Pero bueno, he tenido que matarte. ¿Qué vamos a hacer? Mira, además tenía que freír el palo. Sí, sí, sí. Así que nada, chicos. Si os ha gustado, darle like, comentar y suscribiros. Recuerdo que tenéis el tweet en la descripción para participar en las encuestas que hago. Y hablar de cosas muy divertidas. Y nada más, Derban. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!